Gente, recordad que podéis poner aquí mi código Para apoyarme en la tienda Solamente es colocarlo aquí Y si os vais a comprar el pase O cualquier cosa, hacedlo con mi código Y muchas gracias, y dentro, vídeo ¿Cómo estáis el día de hoy? ¡El mono! ¿Cómo estáis? ¿Tú también cómo estás, rata? Mira qué poca pita Qué facha, ¿eh? Yo también me he traído una capa el día de hoy Porque nos han traído la mitad de la galaxia Se ve muy bien, ¿no? Y, sí, sí, mirad el cielo, mirad arriba Madre mía, es que es la galaxia, galaxia ¡Dios, la aurora! Me voy a activar los FPS Y lo único que nos han dicho es que esto es un Super Tycoon ¿Qué puede ser eso, tío? Un Super Tycoon puede ser cualquier cosa, ¿no? Un Super Tycoon, pues, de supermercado, ¿no? A ver, no, no creo que sea de supermercado Por lo que estoy viendo, a ver, vamos a venir por aquí ¿Qué pasa si me tiro a la atmósfera? ¡Vamos! ¡No te tires, no te tires! ¡No, no! Bueno, 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 bueno ¡La atmósfera! Es que es tonto Vale, venimos ¡Eh! ¿Quiénes son estos? ¡Ay, Dios mío, Tobita! ¡Estoy vivo! ¡Se percibija, vi! Te empujan cada... Te empujan, mira ¡Oh! ¡Es verdad! Estos están llegando las físicas a otro nivel ya, ¿eh? Madre mía Forniti se está convirtiendo en un juego En el que hay todo tipo de enemigos Bueno, no son enemigos, ¿no? Porque no nos atacan A ver, yo me daría prisa, la verdad Porque en dos minutos aparece un boss, se supone ¿Cómo, Cumbach? ¿Y eso qué te lo ha dicho? ¡Oh, ahí arriba! Vale, 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 es verdad Tenemos que ir con nuestro Tycoon Pero que este Tycoon es de 16 personas ¡Ok! Dios, chavales Acercaros, venga A pillar el hueso Yo a este Ya lo pillé No sé lo que van a tratar estos suscriptores Pero dejad vuestro like Porque parece misterioso ¡Venga, vamos! ¡Eh! ¿Qué es esto, Jesús? Soy malardo, ¿no? ¡Hala, hala, hala! Soy malardo Estoy fallado 10 balas, Javi Ya me estás disparando y ni siquiera sé de qué trata esto, tío Empezamos, ¿no? ¿Vale? Sí Veo calabaza Vale ¡Uy! Un GPS ¿Cómo que un GPS? Un GPS, Javi, te da Vale Ah, gol por second Eh, suena Mira, la música Ya está Iba a decir justo que suena la música Suscriptores ¡Eh! ¡You are the one! ¡Madre mía lo que he visto que ha hecho el arbustín! ¡Le ha caído un castillo del cielo! Hazlo, hazlo ¡Uh! Era el nivel 1 Vale Pues parece que estos son super tycoon de Halloween Aunque, bueno, no tiene por qué ser de Halloween Realmente es como siniestro Yo creo Vale Voy a ir a matar a los tíos estos A ver qué pasa Soy yo Se ve muy vivo Se ve muy bien, la verdad, ¿eh? Suscriptores Lo que pasa Lo que pasa Lo que pasa Lo que pasa A mí no, ¿eh? Y eso que me falta un ping en el procesador Pues a mí me faltan 7 pines, yo creo, ¿eh? Porque me pega como tirones, ¿eh? La verdad Javi, yo lo tengo todo en alto y los efectos en bajo Póntelo así ¡Uy, uy, uy! Fallo todas las balas Yo no sé qué está pasando, ¿eh? Pero que caobeta Ya están matando ogros Sí Muere, ogro Muere, ogro Ah, pero que estáis en las cuevas No, no, no Está caobeta Yo estaba yendo Porque escuchaba tiros Yo... Es que era una rata, tío Es que yo me metí porque me está señalando la... Tú te metiste porque te dan dinero, ¿no, rata? Mira los ogros Claro 72 Madre mía No me lo puedo creer ¡El boss, el boss, el boss, el boss! ¡Uh! Vamos, vamos Subí ¿Y dónde está? Arriba ¡Oh! ¡Vamos, vamos, te lo hurtin! Se le igual el arbustico cuando se levanta Mentira ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Huele un poco raro este ogrito, ¿eh? A verlo ¡Oh, no es un ogro! ¡Es un mago! Madre mía, pero... Esto está evolucionando ya, ¿eh? Madre mía, que nos lanzan cosas ¡Oh, cuidado! ¡Dios! ¡Disparad a la calavera, morimos! ¡No es imposible! ¡No es imposible! ¡Ahora! ¡Disparadle! ¡Tiene una calavera! Pero a quién le están dando el dinero ese de la derecha Porque a mí no me han dado nada, ¿eh? A mí me están dando, ¿eh? ¡Vamos! ¡Oh, arributín! ¡Ya no puedo más! ¡Eso es muy débil! ¡Corta, corta! Madre mía ¡Corta, corta! A mí no le están dando nada, ¿eh? Ni un duro A mí sí, ¿eh? Me dan por tiro un montón Javi, te has cruzado y te he metido un tiro Sí, sí, estoy a nada, tú Mira, mira, he muerto Me ha matado el mago de hielo Yo creo que Kaveta solo está disparando al boss La rata Claro Vale, vale He ganado dinerito, he ganado dinerito ¿Cuántas habéis ganado? He ganado mil, creo Yo dos mil Dos mil quinientos No ve, Kaveta solo ha disparado al boss Las calaveras serán... Uf, yo me callo, chaval Porque me banean Pero es que yo tengo ahí, hermano Yo disparo todo ¿Qué vas a tener tú? Si tú no tienes ni ordenador Tú eres rata, has sido el primero en meterte ahí Sin esperar ni nada de los ogros Anda, chaval Pero el boss no tiene nada que ver Lo que tú lees ya arreglar ordenador, ¿eh? Yo solo Ahí está Vale Una ruleta, ¿eh? Venga, tiro la ruleta Me da igual Me gasto mil de dinero Vamos, vamos, vamos Vamos Has dicho vamos, vamos, vamos Cuando me he comprado la ruleta XP no Me acabo de gastar mil Mil cuento Va a tonla de A, la ruleta Cinco mil A ver Tanto con cinco mil Espérate que tiro otra vez Hola, qué suerte Ratón Otra vez, otra vez Cinco mil ¿Qué ratón? ¿Qué? Otra vez, otra vez, otra vez Tiro otra vez Tiro otra vez, tiro otra vez Cinco mil Nada Un peo He visto un drop que ha caído en el centro Y me ha tocado dos mil dólares No, es que no vale Ah, claro, ahora no vale No Es que no vale Es que no vale De tu propia medicina, chaval Mira, mira mi castillo, hombre Espabila Mira mi castillo, ¿eh? Lo veo como muy... No me va mal, la verdad Puedo jugarlo Pero a veces como que me baja mucho El rendimiento del juego Javi, yo te digo una configuración óptima luego, ¿vale? Vale Me dices una configuración óptima A ver, yo te voy a meter un nipazo, ¿vale? Pero eso no cuenta luego de que no me digan nada, ¿no? Yo no, no ¿Y esto? No pasa nada A ver Qué asco, ¿eh? Bueno, te quemo el castillo, chaval Mejorando mi castillo Tengo una barrera, creo, en mi castillo, ¿eh? Porque he visto que una flecha tuya se ha quedado flotando, Arbustín Sí, he tirado un fuego A ver, que subo arriba Mira el caveta, tío La rata está farmeando bicharracos Es porque ahora te dan 400, hermano Madre mía Que haga lo que quiera Yo, yo como siempre, intento divertirme en los Tycoon, tío ¿Vamos? Yo también Tú a esto, tío Se pueden matar desde tu casa, Arbustín, también esto, ¿eh? Sí ¿Y tú eso es lo que suena cuando le das un disparo a un tío? ¡Uuuh! Suena Pues no, a mí es ena ¡Uuuh! No, no, pues a mí me suena tú Como los shooters, yo qué sé Como en el Call of Duty ¡Ah! Es cuando le das, es verdad A ver Voy a ir a la caverna, ¿eh? Vamos Vamos, vamos, suscriptores Y el boss aparece en nada, ¿eh? Ya sabéis Hay que hacer la técnica de coveta Lo más rata posible Solo disparar, boss La técnica de coveta Sí, claro Si mueres con las calaveras, no lo disparas Coveta, si al tío no te estaba yendo ni una calavera ¿Cómo que no? Si moría una vez Cállate la boquita, ¿vale? Coveta, eso es lo primero No, no quiero, no quiero No hay problema Que me está disparando un ogro Madre mía Eso te voy a hacer yo ¡Uuh! Eso te voy a hacer ¡Uuh! Los ogros son peligrosos, ¿eh? Vale, veo que en la línea hay diferente tipo de niveles A los que podemos entrar Si te acercas a un nuevo Que se ha unido, joder Se ha unido, joder Es verdad Se ha unido alguien Joder Es que ahora es dejarnos ya en paz Madre mía, por eso no es ausente Yo es que no entiendo esto Fornite que hace que no lo arregla, tío No sé si es que solo nos pasa a nosotros o qué, pero... Pero es que la otra vez que nos pusimos a docente Igual entraron, Javi Sí Entran porque hay bugs o algo, tío Yo qué sé Esto es de risa, lo de Fornite De verdad que no arreglen estas cosas Yo me estoy empezando a hartar ya Me voy a bajar el volumen del juego, ¿eh? Creo que me estoy quedando sordo A ver Madre mía, madre mía Yo no, ¿eh? Un poquito menos Yo creo que se escucha bien los tiros Javi, ¿has visto la animación del ogro con Ataka? Sí, te pego un martillazo A ver ¿Cómo gira? ¿Pero cuánto te dan, Javi, los de abajo? No, rata 300 350 330 te dan aquí arriba 336 a mí me dan Eso, 336 Vale Perfecto Me voy a mi casa Taca, taca, taca ¿Eh? ¿Qué haces, rata? Eh, te he dado y no te he hecho daño ¿Qué? Y me ataca un guardia nacional de la policía, tío Lo siento, Arbustín Que caballeta tiene 4500 De eso, ¿qué es eso? Dinero, dinero Es el dinero de abajo, nomás No, el dinero de abajo no es, ¿eh? Porque yo tengo... No, es el dinero, es el dinero No, 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 es el dinero Sí, venga No, no, puede ser ¿MTM? ¿Qué es eso? ¿Del Pokémon? Del... Del... Del ATM ese De los... Ah De la TMA, ahí está Esa táctica nadie se la sabe Eh, que sí, que me ha mandado Que se la sabe, ¿eh? Que me ha mandado una calavera Aquí, tú, en mi casa Sí, sí, sí Es la TMA, es la que... ¡Dios! Me mandó tres Bro, que llega, ¿eh? Pero qué locura es esta Es que se la sabe el chipboard Vale, vale, vale Este mago es muy inteligente, ¿eh, chavales? Hay que enfrentarnos bien Yo estoy reventando, ¿eh? Yo también Pero acaso llega Yo creo que hay una barrera, ¿no? En mi casa No puede matarme No, sí llega, sí llega Dispara y te salen las monitas No Se ha quedado parada una Una calavera No llega Vale, no hemos matado ¡Ha fallecido! ¡Ha fallecido! Ahí está ¡Listo! 14.000 Vale, hay muchas cosas que comprar Y todas te dan mejora O sea, cada cosa que compras Hace ganar más dinero por segundo, ¿eh? En el viajero Sí, espérame un poco, 20 Eso mola 31 segundos tengo 31 segundos te quedan a ti de vida, cabeta Toma Vale, yo me voy a comprar la armería nivel 2 Estás un poco agresivo, ¿no, Agustín? Sí ¿Qué te hicieron? A mí, nada Yo voy a matar gente, la verdad No, Javi Así no se arregla, Javi ¿Dónde estás? Dímelo ya que me estás tocando los peles de dánganos ¿Dónde estás? En mi casa, Javi En mi casa En mi casa Arbustín, no me hagas usar mis poderes de mago No, por favor Perdóname la vida ¡Ainbot activado! Qué rata eres Disparen ¿Me cubro detrás del Arbustín boss? Bosch, innovación por otro lado ¡Fuego! ¿Qué innovación? ¡Feo! ¡Fuego! ¡Oh, my God! ¡Feo! ¡Chicos, no luchen! ¡Somos amigos! ¡Feo! ¡Escopetazo! 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 ¡Te dao todos los escopetazos, Javi! ¡Qué rata! ¡Topito! 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 ¡Ahora voy yo! ¡Topito! ¡Aprovecha más a Caveta, tío! ¡En Perú! ¡Madre mía! Yo creo que Caveta Mira, es que he descubierto lo que ocurre, Arbustín Siempre peleamos tú y yo mientras Caveta Como ni graba ni nada Se pone a farmear 49 en la cabeza, vale El juego está muy bien hecho ¡Yo te di 28! ¡No te quejes, ¿ok? ¡Cállate, que no va a matar y no va a estar! ¡Aprenda a apuntar! ¡Toma! ¡Aprenda a apuntar! ¡Dame la papaya y no pone mi casa! ¡Compro una! Tulipera con la papaya Ah, no es helado ¿Has escuchado, Arbustín? Lo que nos pasa Es que somos tontos Sí, que Caveta es un aprovechador Claro Y ahora se queda ahí en el centro matando la rata Tal cual, hermano Tal cual Tenemos que aliarnos contra Caveta ¿Otra vez? ¿Siempre? Sí, no, ya siempre No otra vez, siempre Javio, matas en el centro o te quedas atrás Porque dan 800 cada uno Venga, muere ya, hombre ¿Fusil de precisión? ¿Cuál es ese? No es el fusil Es quien lo usa, Caveta ¿Qué es ese? Fusil de precisión ¿Es quien la aporta, chavos? Ya, te has comprado esto ya No, no he comprado nada Me tocó en un drop, Caveta Eso no puede tocar en un drop Creo Está Caveta Tranquilo, Caveta ¡Rabustín, vamos! Hay que seguir avanzando Tenemos que ir avanzando Tenemos que avanzar Recargo Recargo el arma Como en Roblo Como en Roblo Pum, pum, pum Pum, pum, pum Vamos, vamos, vamos Tengo ángulo ¿Y eso quito? Se ha ido No se ha oído Está ahí, se está cubriendo ¡Peo! 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 ¡Te pego a través del mono! ¡Peo! ¡No! ¡Se lo ha cargado a pedos, tú! ¿Cómo huelen los pedos de arroz? ¿Cómo crees que lo podrías describir, Caveta? A él mismo, pues, las mañanas ¡No! Yo no me tiro peos, chaval Eso es de mala educación Me tiro peos en el van y hago Ya está Madre mía, ¿eh? Pues sí, la verdad Es de mala educación Tirarse pedos en público Es de mala educación, suscriptores El otro día Fui a por Cosas Y me estaba haciendo caca por la calle ¡No! Y tuve que ir a la casa de tu familia No sirve de mucho el cuarzo, eh Caveta, déjame en par Tío, estoy farmeando obros y cuarzo Y no te das cuenta ¿Qué cuarzo? El cuarzo de la mina Según tengas el nivel del castillo Así puedes farmear otro No da nada Da poco Pero bueno, yo lo pillo Me está gustando mucho el Tycoon, eh Suscriptores, espero que a vosotros también Os esté gustando Es verdad, eh Dejar un like si os está gustando Suscriptores, porque mirad Estos ogros A ver, es que Suscriptores, si no hemos dicho nada Sobre el Tycoon Es que estamos un poco cabreados Con el Fortnite En los últimos días Es que últimamente estamos decepcionados Pero Sí Este Tycoon me está gustando mucho, eh Hombre, está guapo Tiene ogros Tiene cosas Tiene cavetas, muertos ¡El boss, el boss! A ver, el del mono también estuvo chulo El Tycoon Uy, he salido aquí a la casa de Arbustín ¡Javi! Venga, Javi, para ya Que ahora es el boss Vale ¡El boss! ¡Es verdad! ¿Dónde está? ¡Ay, mírame! ¡Otra vez el mismo! ¡Eh, no me sale! Que me da dinero Sí, sí sale, sí sale ¡Oh, cuidado! No veo a lo que tarda esto en recargar Vamos a parar desde su casa, eh Yo creo Desde tu casa Tú dures que sí Yo creo que sí Porque así tienes más Tiempo para matar a las Calaveras Para llevar mudos, eh Lo mejor es el subfusil de doble cargador, eh Es un barburín, la verdad Este tío es un barburín ¡Vamos! Yo creo que una calavera de esas No te mata No, te has quitado en cuenta ¡Eh, chavales! ¡Aboel! ¡Vamos a atacar! ¡Potocor! Recargo el hormo ¡Rápido! ¡Está invocando la muerte! Yo esta vez no he ganado mucho, eh Yo 17.000 estoy ganando ¡Vamos! ¿Cómo que 17.000? Eso es muy poco, Javi ¿Ah, sí? Yo 48.000 ¿Qué dices? ¿Qué? Entonces yo soy malísimo, eh Pero habéis desbloqueado ¿Por qué no tienes desbloqueada La tercera parte, Javi? No Del castillo No la tengo desbloqueada Es que hay tantas cosas por comprar Que no puedo ni leer A ver No sé leer No sé restar La minigun paralela Vale Voy a ir para arriba Venga, a ver qué me marca ¿Dónde tengo que ir? Ok, por aquí Eh... Voy a comprar Ahí está, listo Estoy movlando mi castillo Que es un poco feo, la verdad Yo no viviría aquí ¡Madre mía lo que vale la planta 3! Vale un montón Pero, Agustín, una cosa ¿Dónde? Es que a mí no me aparece Para comprar la planta 3 Abajo, abajo La mitad de la planta O sea, la mitad abajo Pero porque no me he comprado La armería, ¿puede ser? ¡Un drop! Pues Son un drop, ¿eh? Ah, level 3 Vale, vale, vale Los drops de alarma Y dinero Vamos a duplicar el dinero Suscriptores Con la ruleta Suscriptores Tengo un plan bastante bueno, ¿vale? Mirad lo que voy a agarrar Mirad ¡Por 10! No, experiencia Segundo Ahí está Vale, voy a tirar una ruletilla A ver si hoy estoy de suerte ¡Hola! A ver Se acaba de tirar un peo La ruleta para mí La ruleta va más lagueada Bueno, no está nada mal, la verdad Pero la ruleta Gira lo que quiera Lo que quiere Sí A mí todavía no me toca dinero en la ruleta Me toca experiencia o nada Es más rara la ruleta esta, suscriptores Vale, 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 vale Arbustín, voy a visitarte tu casa, ¿vale? Vale Mira, si quieres robarme un arma No, si no puedo entrar Si yo las tengo también No puedo entrar, tío Está todo muy bien protegido y pensado, ¿eh? Tengo un bazooka Eh, desde arriba sí que puedo, ¿eh? ¡Uh! La planta 3 Qué bonita, ¿eh? Javi, yo me voy al centro a matar bichos, ¿eh? Yo también Ahora no puedo salir de tu casa Voy a matar a ogros ¿Cuántos te dan los ogros, caballeta? ¿Y lo del cuarzo qué es? 864 te dan los ogros A ver, el cuarzo ¿Cuántos te dan? Espérate, no Había la tercera planta, ¿no? ¿Tercera? Es que no lo entiendo, la verdad A ver Líbel 3 A ver A ver Vaya caca, chaval No, ¿qué? ¿Hablas que te dan 500? Vaya caca Mata a un ogro y ya me han dado 800 También, sí, es verdad No renta, ¿eh? No renta matar con la espada, es un asco ¿Y cuánto te dan el cuarzo? Javi, ¿cómo salgo? Vale Por aquí Ay, no Vaya, vaya basura Voy saliendo Vaya, vaya Voy a matar yo a los esqueletos Porque vosotros estáis ahí con los ogros Yo también voy a matar a los esqueletos, ¿eh, Javi? Estoy obsesionado, ¿eh? Con los ogros, la verdad Me gustan mal los esqueletos Para comprar la tercera planta Estoy muy mal Con el boss yo creo que te lo haces Sí, el boss nos dará un montón ahora con la tercera planta No, es que yo ya la tenía, me da 50.000 Yo no la tengo, ¿eh? La tercera planta, necesito dinero, por favor Estoy pobre A ver A ver Te creas que te dan mucho, ¿eh? Los esqueletos Yo genero 90 al segundo Madre mía, a suscriptores estoy arruinado No sé si tirar otra ruleta, ¿eh? Venga, la voy a tirar Lo siento, ¿eh? Suscriptores, pon los petaciones de oído Porque estoy aquí matando bichos A ver No me la hay XP, por favor No me sirve de nada Una caca me ha dado Y me suena un pedo A mí también Me ha tocado muchas veces Más experiencia, tío Que no soy Blandiflu No me tratéis como tal, hombre De verdad A ver, Blandiflu Si estás jugando Qué asco, ¿eh? Dándome experiencia ¿Qué te piensas que soy? ¿Qué te piensas que soy? ¿Un pelánganos? Os voy a decir un truco, ¿vale? Me digo a perder Con la escopeta De cualquier distancia Matas A los ogros Igual estás ganando Es que para que veáis Suscriptores Que yo no soy mala persona No, Arbusier es legil Soy Albertito 98 Es totalmente legit, tío Claro, tú no sabes ni quién es, chaval ¿Cómo que no? Sí, es antiguo, ¿no? Del 2017, él Qué va Del 2020 2020 Ya viene el boss, ¿eh? No sé si dispararé de mi casa Voy a quedarme aquí, la verdad Aquí, Javi ¡Lucha! Toma Lucha como un héroe ¿Cómo que me vas a dar, rata? ¿Eso qué es? Uh, no, no, no lo quiero Gracias, gracias Muchas gracias A ver que te veo en la cara ¡Yas! No me mates, por favor Yo me quedé pobre Te estoy observando con el zoom Que este sniper tiene zoom Que locura, ¿eh? Me quedé pobre Tienes rayas en la cara Venga, vamos, vamos Que raro eres A ver Mira, viene a por aquí Tienes más pobres Tienes más pobres que la rata Fuera Viejo Que era un viejo uno Lo mejor es la metreadora esta, ¿eh? El suficible cargador doble Dispara súper rápido Vamos Qué asco Es que tengo que recargar Eso no es con la bazooka No tenés a encontrar el boss Qué asco, tío Se me estaba Hoy Vamos, dame la dinero ¿Y si le damos con la escopeta? Buenas tardes Escopeta Madre mía Lo que hace la escopeta Os lo juro Dios La escopeta Te sube por doble Va, al siguiente Le damos con la escopeta, ¿eh? Madre mía Las escopetas Son el prime de este mapa Me voy, venga Que ya puedo comprármela Literalmente He disparado Un cargado entero Y he ganado 20.000 Sí, te subía 2.000 Por segundo, ¿no? Que la escopeta Level 4 Madre mía Level 4 Yo voy retrasado No, es que eso me pasa por no leer en inglés, tío No, es que yo me estoy desbloqueando las plantas solo, ¿eh, Javi? Ya, claro Yo me compro los muebles Porque soy... ¡Tonto! Bueno, aunque ahora me estoy comprando los muebles Soy muy tonto, tío Pues creo que ya tengo todas las plantas Sí Vale, me voy a comprar esto Ya tengo todas las plantas, ¿eh? Lo único que me falta es el helicóptero y los muebles ¡Helicóptero! ¡Helicóptero! ¿Aquí puedes pasar a la planta ya, seguido? ¡Un drop! Déjamelo a mí, por favor Que no lo he agarrado Me ha llegado Javi, tío Con la katana Soy pobre, tío No, la katana la he soltado Yo quiero el drop ¡Dame el drop! Javi, déjame el drop ¡Es mi drop! ¡Soy pobre! Bueno, venga, te lo dejo Que tú has sido buena persona hoy ¿Qué tal drop? Escopeta de estacas de madera Vaya caca ¡Estacas! Pero te han dado dinero, ¿no? No, no, no No sé Sí Suelen dar dinero 50.000, sí Creo que me han dado Chaval Vamos con escopetas, ¿eh? Sí Tengo la escopeta de combate A ver cuánto daño hace Esa es la que tengo yo La de estacas de madera es una caca, ¿eh? Si alguien la quiere, toma Javi A ver si hace más daño al boss No la quiero No la quiero Yo tengo la de combate también La de combate recarga muy rápido Recarga de dos en dos Vale, voy a entrar aquí A ver si puedo conseguir algo de pasta Chetadín Vale El técnico no está mal, ¿eh? Yo de momento Le doy buena nota Lo que pasa es que me he dormido Y no he hecho bien las cosas Chetadín Me ha invitado llavero No, integrante Ya, pero No es cierto El sub se salió, ¿no? ¿Eh? El subcitor se salió O a lo mejor está en modo espectador ¿Qué? ¡Mira al cielo! Por favor, mira al cielo Me he bugeado con un esqueleto Y he salido en la atmósfera terrestre Mira, 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 mira Javi, arriba tuya ¡Arriba mí! ¡Oh! Estoy vivo Pero si es que estamos en la cueva Justo En la cueva Justo Bueno, eh Me he bugeado Un cadáver A ver si lo hago otra vez En tu vídeo lo vemos No Eso, eso No hemos visto Lo que ha ocurrido Tío ¡Tío! Madre mía Vamos aquí con las escopetas Que parecemos FBI Madre mía, ¿eh? Qué locura Toma, cacho Delincuencia ¡Pum! No FBI, open the door Perfecto No voy un momento a mi casa Me dan dos mil cada uno Sí, casi Pobres Suscriptores Ya gané el de los monos No voy a volver a ganar Hasta dentro de un mes Gente Solo puedo ganar un taeku Al mes Eh, pero me vais ganando Es lo del dinero conseguido A ver Recojo Es terrible, la verdad ¡Dios! Arbustín es millonario Arbusto Millonario Arbustín Vale, oye El castillo no está mal, ¿eh? Un poco antiguo, la verdad Pero Mira Ya lo tengo todo Me falta solo lo de arriba A ver, la cama Es el Arbustín Helicóptero Lo último, suscriptores Comprar ¿Cómo? Cómpralo, cómpralo, cómpralo Cómpralo, chaval Cómpralo ¡Ah, no! Lo último es 500.000 de oro Un ovni Ah, señorita Madre mía 500.000 de oro Agustín Agustín, asómate Asómate a la ventana Tu mamá te espera con la correa ¿Cómo? ¿Cómo? Javi, por favor Dame algo de dinero Me falta muy poco Vamos a quitar un por 10 Viene el boss Manda un pedo Corre, Agustín Sal ya Ya viene el boss Me da igual Tienes que salir, Agustín ¿Cómo que te da igual? Agustín Vamos Vamos, ya viene el boss Esto, esto Esto, esto Voy Recarguen Vamos Matamos a estos Ahí viene, ahí viene Con la escopeta de combate Vamos ¿Pero qué haces? Tirándole petado Ah, me da Oye, que no para de dispararme a mí, tío Vete a tomar por saco, chaval Recarguen Disparen Disparen Es una rata, eh Chuk, chuk, chuk Pum, 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 pum Es una rata, este cloaco Recarguen Disparen Dios mío Me está disparando ahora a mí Ahora, Agustín Que me mata, que me mata, tú Ya está, eso Que historia no he ganado tanto Asqueroso Pringao No me mata, eh Eh 196.000 de oro Madre mía Millonario de arbusto Pero me faltan tabi un montón Bueno No pasa nada, no pasa nada Yo, vamos Me ha asallado el tío este El mago, eh Qué asco ¿Cuántos naros te dan por segundo? ¿A mí? Sí 200 ¿Cuánto? 215 a mí me da Qué bonito castillo, eh ¿Cómo te van a 215? Si te tienes que comprar cosas, chaval Me dan 215 No sé por qué No sé por qué Digo, yo tengo letras de cuarta planta Pero No me suma bien Sí te suma bien, gaveta Este Tycoon lo tiene que ganar Agustín Está escrito Un drop Normal, normal A ver, yo lo cojo el drop ahora Sí, hombre, chaval Qué rata eres, hijo mío Una escoba Oye, tú te has acostumbrado ya a dos drops, eh La regalo Una escoba ¿Para qué quiero eso? Javi, déjame, eh Dámela Dámela Yo no te disparé Javi, Javi, te regalo una cosa Si me dejas Vale A ver, ¿qué me regalas? Muéstramelo desde aquí Puedo verlo Déjame Te lo voy a dar, Javi Ya no te lo voy a dar Ya viene la rata mona, tío Ya no te lo voy a dar ¡Javi, Javi, Javi! ¡Coveta! ¡Coveta! Coveta, quieres el franco Francomítico Quita 138 en el pecho No lo tengo Dónde está Abajo Es que es tonto, paveta Digo que si lo quieres Y me dices que No lo tengo Ah, ya está Me lo dame Sí, sí, sí Sí, sí Tío, hombre Si me lo das Garantizas tu paz en el próximo taiku Por la cara Son tratados, tío, claro Son los tratados ¿En serio? ¡Acaban de Esfirmar tu muerte! Para el próximo taiku, chaval Me da igual Bueno, mañana sí Mañana lo veréis vosotros Prepararos porque Te voy a reventar, chaval Un poco rata, Arbustín ¿Has visto lo que ha hecho? No, pero te voy a hacer tratados, Javi Le digo, Javi Te voy a dar un franco, mira Y me empieza a disparar la rata Sí, mira y me estaba apuntando, chaval Para que lo veas Para que veas el destello Me voy a mandar una bala Para que lo sientas Yo no te iba a disparar, Javi, que lo sepas Ya viene Ya va a venir el viejo Déjame que estoy matando calvos Por favor Ya va a venir el viejo Pero si quedan dos minutos, chaval Pero está llegando Está llegando en autobús Va con pastón Oye, de verdad Y me lo robo la rata, tío Dios, que petada Arre, 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 arre Y tú te callas, Javeta Arre, arre, arre ¿Por qué? No, no te olvides, ya fue ¿Vamos? Y me da el chaval Venga, aquí, al lado de la tumba Que no cese el fuego No aguantará más la cobertura Disparen Disparen La casa de papel Diez Madre mía, chaval Suscriptores Muy bien, eh La verdad Es que Tycoon Muy, muy bien No lo he jugado bien Pero porque tengo la cabeza hoy Un poco mal, eh Ayuda Me empujan las ratas Como una rata Te voy a reventar Quiero ser malvado Te voy a reventar Quiero ser malvado Quiero ser sin escrúpulos Quiero Matar a Cobeta Se ha ido a por acá No, no No te espero Porque quiero ser malvado Cobeta Rainbow mine Me da igual Me da igual Me da igual lo que me digas Cobeta Te salvaste, Javi Te salvaste por un trono Te salvaste, Javi Pero qué trono Si es un fuego Vamos, vamos, vamos Todos al centro Un trono de fuego Vamos, ya viene el viejo Ya viene el viejo Me estoy subiendo Me estoy curando Espérate Estoy subiendo Que me está acostando, eh Recargué Todas las hormonas ¿Cuánto atara el franco? Muy poco, Cabeta Lo he probado yo Ostras, que me caigo Muy poco Me dieron 20.000 por franco Atirador Mentiroso Entonces que me dio 20.000 de una Javi Javi, que dispare con esto Bobo Con la escopeta No hay nada más Estoy muy nervioso La recarga de la escopeta No, para de mandarme calavera El viejo, tío Yo me las trago todas Maldito viejo Voy a morir, eh No muera, no muera Es un pecado Me paro de tragármela Vamos Me la trago, me la trago Y afuera Me voy, me voy Me va a matar la calavera Me mata Tranquilo Ya estoy yo para eso No, la traición No, 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 no Se acabó Se acabó Ya hay que cambiar un poco Porque si no Los taikons son siempre lo mismo En este ya Porque es muy tarde Pero en el próximo Voy a empezar siendo un villano Pues eso no mola, chaval Eso no mola Sí mola Los suscriptores quieren ver cambios Chaval Pero que vas a estar Todo el rato matándome Pues eso no voy a poder jugar No, todo el rato matándome Hay que divertirse, Javi A Dukan Calveta Calveta, tú cállate Que el único que no se divierte Los taikons eres tú Que se la pasas farmeando ¿Cómo hablas? Yo me divierto farmeando Cuando hay cubo picando Cuando hay enemigos matando ¿Por eso? Y me divierto Sí, bueno, Calveta Ya está Eres un típico jugador De juego clicker Ya está Claro Javi, te voy a recoger Te voy a romper Todos los objetos de la casa Ahora mismo Dame todo tu dinero No es broma, ¿eh? No es broma Que me lo ha puesto negro eso Javi, te puedo recoger Ahora mismo Todos los objetos de la casa Recójamelo Recójamelo Vamos No puedo, rata Toma Faltar más Pues sabes Y lo que puedo hacer No, es lo que te quiero Es lo que te dijo Vamos Descender Enferta a mí Rata No tiene nada que hacer contra mí No Rápido, rápido No, 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 no Disparen Oh, camión, Dios Se le ha acabado la batería, tú No Oh Se le han acabado las filas Arbustín, ¿dónde estás? Qué malo Arbustín Y la cosa suena, rata Porque eres muy pesado A ver, Arbustín, venga Vamos a enfrentarnos ¿Qué ha pasado con Cometa? Pues que mientras que te estoy disparando Me mata por el lado, como siempre Ah, cuando matas Cuando matas te dan dinero Asoma la cabeza Ah, mi cabeza Y sale humo del bloque De la cobertura, tú Es de la mini De la capa Uy Le has pegado a mi calabaza Uh, tu calabaza Javi, tío Que no tengo ni un fusil ¿Dónde están, chavales? Quiero luchar Tú, ma Estoy destrozado Estamos en batalla de castillos Es que con el sniper me lo vas a reventar, tú Ahora vengo, chaval Vas a flipar Dame la cobertura de arriba Dame dinero, dame dinero, banco Si, un préstamo Para matar a Javi Ahí está A modo ultra instinto A ver, apuntamos a Javis ¿A Javis? Javis ¿Dónde estás, Javis? En cualquier lugar lejos de ti, Gaveta, estoy ¿Me veis en el mapa? ¿Me veis en el nombre, no? Te veo tu nombre Qué asco de minijuego, tío ¿Para qué me agarro estos guanteletes del infinito? Agustín Yo soy inevitable No tengo ángulo para matar a Javis Boom He calculado yo más el ángulo en el que ni me veas Que tú para buscar Espérate, suscriptores, eh Que te he dando muchas vueltas Porque no sé qué arma agarrar Esta Y me he hecho con esto a Javi La cabeza Me está acostando a subir ¡Gumardeo! ¡Ey! ¡Eso que ha sido! ¡Qué rato de arbusto, chaval! ¡Arbustín, rápido! ¡Mátame! ¿Qué? ¡Camsar, hermano! ¡Me voy! ¡No! ¡Es cierto, la verdad! ¡Uuuh! ¡Tigo más acá a Beta, en serio! Sí, como siempre ¿Qué? ¿Qué? ¡Mátame, chaval! ¡Que te ha salido mal la jugada! ¿Qué pasa? ¿Estoy jugando o no estoy jugando? ¡Oh, my God! ¿Me oye? ¿Se me oye o no? ¡No! ¡No, Javi! ¡Te rescato! ¡Wow! ¡Pero qué leches, tío! Javi te iba a rescatar, soy un héroe ¡Eh! ¡El boss! ¡Es peligrosísimo, eh! ¡Es verdad! ¿Y si le meto un cohete? ¡Te dan dos pesetas! ¡Tengo mucho lag en el Fortnite, pero en el Discord no! ¡Es mentira, Copeta! ¡No tienes lag ni nada! ¡Lo dices porque te ha matado a Agustín! ¡Claro! ¡Vamos! ¿Qué hablas de eso? Agustín me mató por normal Pero me va a matar el mago ¿Cómo te va a matar el mago, rata? Porque tengo muchos lags Tengo las barras rojas Un montón ahí en línea Un barro rojo Un tío agudo ¡Vamos! Estoy último ¡Qué asco! ¿Pero para qué rompo la calavera Si me explote me hace daño? ¡Ah, ya! Me tenía que morir Para que el internet se vaya ¡Ah, vale! Se te va el internet con Dios ¡Qué asco! ¡No he hecho nada! ¡Qué tampoco! ¡Oye, placer! ¡180.000! ¡Sorbete! ¡Uy! ¿Qué? Me mató una calavera, Javi Me mató una calavera, tío ¡Ah, que han muerto! ¿Pero tú me escuchas? ¿Hola? Sí, te escucho ¡Ah! Big chill Me meto en mi casa Graveler ¡Uh, esto puede ser lo... A ver, voy a gastar ya dinero Que no estoy ni jugando al Tycoon Nada más que estoy matando ¡Mai! ¡Heavy! ¡Oh, baby! ¡Oye! ¿Qué pasa, rata? Ya volvió mejor, muchachos ¿Pero qué está pasando, tío? ¡Quim es uno, ya iba! ¡Yo también quiero luchar! ¡Javi, tío! ¡Javi, no puedo bajar! El Javi es increíble, tío ¡Increíble! ¡Javi, no puedo bajar! ¡Mírame, mírame, mírame! ¡Un momento, no disparen! ¡Hay hacker, hay hacker! ¡Hay hacker! ¡Hay una pared! ¡No, no, no! ¿Cómo te maté? ¡No lo sé, cometa! ¡Es un hackeado, tío! ¡Fuera de mi casa, eh! ¡Dame el grapplero! ¡Dame el grapplero! ¡Es un hackeado, tío! ¡Ya lo tengo todo! ¡Aquí está el level 5, King, un millón! ¡Dios! ¡Cómo es que le das! ¡Prrr! ¡Chaval! ¡Adiós! ¡¿Qué has hecho?! ¡Me ha tirado un... ¡Nooo! ¡No he llegado! ¡No! ¡Me había tirado un gancho, tío! ¡Un millón, cierto! ¡Cállate la boca! ¡Uy! ¡No llega el arco, tío! ¡Pero... ¡Persián te ha llegado! ¡Tengo que hacer eso, eh! ¡Tengo que hacer eso, eh! ¡Para que me hagas un trickshot épico! ¡No, no, no! ¡Tiene que llegar el arco! ¡Trickshot! ¡Trickshot! ¡Uy! ¡Trickshot! ¡Yo también quiero hacer trickshot! ¡Trickshot! ¡Trickshot! ¡Adiós, Javi! ¡Trickshot! ¡Oh, yo pensé que no! ¡Trickshot! 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 ¡No, pero si es que no mata de una! ¡Trickshot! ¡Nos copen, nos copen! ¡Eh, nos copen, nos copen! ¡No, no vayas le... ¡No! ¡Se va a ir la rata! ¡Tú! ¡Has ido tú contigo! Porque apuntando, eh! ¡No disparando normal! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Me voy a venir a comer chaufa. ¿Qué? Chaufa. No sé qué es esa. ¿Eso es coqueta? Arroz con pollo. Pollo, pollo. Y es que a mí me da igual el millón, ¿eh? Hubiese ganado ya hace 10 horas. Pero no estoy consiguiendo dinero. Mira, coqueta, te voy a agarrar de los pelos de mono, los tres pelos. Y te voy a hacer... Madre mía lo que te voy a hacer, coqueta. Un implante. Te voy a hacer implante en Turquía, coqueta. Para esos cuatro pelos que tienes, rata. Escopeta, pa, pa. Escopeta, pa, pa. Escopeta, pa, pa. Escopeta, sal de mi casa ya. Ay, voy a bombardear tu casa. Lo voy a pintar de color blanco. Escopeta, sal de mi casa ya, por favor. Eres un psicópata. Das miedo. Es que es imposible conseguir un millón ya, ¿eh? Tiene que estar un buen rato aquí para conseguir un millón. ¿Te puedo dar yo o me cae a mí? Ah, no, bueno. Puta. Sal de mi casa y de mis barreras, por favor. Sal de su casa. Respeta la privacidad. Que mi whatsapp no es tuyo. Bueno, no va a tener intensidad. Quiero ver si... Un team que está haciendo cosas innegales, yo creo, ¿eh? Sí, está duplicando monedas, ¿sabes? Duplicando monedas. El día 5. El boss, Javi. Respeto mutuo. El boss, respeto, respeto. El respeto, respeto. El respeto, respeto. Ya había comenzado a disparar ya. Pégale la paz. Pero qué locura, ¿no? Qué asco, tío. Es que no puedo hacer nada. Con calaveras flotantos, flotantos. Vamos, vamos, vamos. Que dale y dale. Y 100.000 he conseguido, tío. Me encanta el capo. Es china. La calavera de su bastón es china. Miradlo. ¡Voy a morir! ¡Qué asco de vos! No sé cómo lo hacéis para romper las calaveras y seguir disparándole, tío. O con un arma rápida. Porque si no es imposible. ¡Madre mía, tío! ¡Me han dado 100.000! Vaya cacurri. Vaya cacurri, tú. Me vuelvo a mi castillo. Vale, Sucristo. Ahora hay que empezar para el próximo, ¿vale? A ver, pillamos esto por aquí. Yo ya no sé. ¿Qué es eso? ¡Pulipena con la papaya! ¿Es verdad? Hay una cosa que vale un millón. ¿Esto es legal o es totalmente corrupto? No, eso es el final. Y no voy a poder conseguirlo porque estoy harto. Te lo doy, Herbustín. Para verlo todo. Cállate, cállate en la boca. Ah, entonces ya no te doy nada. Bueno... Te tienes que comprar toda la casa, ¿eh? Yo tengo toda la casa. Me falta el helicóptero y esto. No, el ovni. El ovni no lo tienes. Si no tienes el ovni, no ha ganado. Por eso te estoy diciendo. Todo, chaval. Pero... 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 Yo creo que yo también lo tengo todo. Yo estoy como coveta, yo creo, ¿eh? Lo tengo todo menos eso. Te damos nuestro dinero, Robustín. Así lo cogemos. El coveta es que el... Ha venido a robarme mis maiz. Como yo... Hasta villano. Me voy a hacer... No tengo sniper. Si quieres matarme tú con el sniper. Yo con un fusil... Es que eres un tremendo... Ok. Te disparas con fusil. Ehh... Todo el rato aquí. Ya está, suscriptores. Voy a matarte a pico, chaval. Un peo me van a dar, tío. Como me den otro peo, ya no hago más esto. Otro peo, tío. Eh... Sal de mi casa. Sal de mi casa, pesadilla mono, tío. ¿Y cómo sabes que estoy abajo de tu casa? Pues se ve tu nombre, rata. Escucho, tengo oídos... No sé. Y el único que se ha traído a colarse en mi casa eres tú, coveta. Un mono, destrichado. No me mates, que solo vengo a correr a huir de un mono agresivo, por favor. No puedo disparar. Aprende a disparar, hombre. Mátalo, 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 mátalo. Deshonrando. No puedo matarlo si me he hecho chip. ¿Qué? Esto es como Skyward de Minecraft. A quien le de el cohete es tonto. Me está matando un esqueleto, pero ¿tú quién te crees? Qué asco. Es que me podría ir a insultar, cabeta, hasta que se saliese de la llamada, tío. Se ha chocado con la tumba el esqueleto, qué tonto. Cabeta, ¿qué haces apuntándome tanto, eh? Nada, si no me te puedo apuntar, Javi. Mi ratón está rotos. ¿Rotos? Vale, vale, vale. Te vas perma, ¿vale? Agustín, tengo 100.000. Te sirven... Toma, Agustín. Te doy 300. Toma. Toma. ¡Ah! ¡El todo mi dinero! Por el bien del mundo. Da igual, si voy a ganar de estas maneras. Si, cabeta no tiene ni el ovni, que vale medio millón. Ya, pero yo espero que compren lo de... Esto. Todavía me queda, eh. Un boss más y yo creo que... Lo tengo. Vale. Vamos, todos compartimos. Somos hermanos. Un poquito de esqueletos. Se está disparando, eh, la rata. ¡Vamos, cabeta, otra vez! Eh, es que Cobeta no aprende a la acción, tío. En serio, no te disparé, te prometo. Así te disparé, pero no te disparé a ti. Así disparé porque estaba apuntando. La madre dio cerca mío, Cobeta. Terminalo. Con la escoba que te he dejado, ¿no? Vaya pobre, tío. ¿Qué escoba que me dejaste, hermano? ¿Qué? Cobeta, la escoba la tienes gracias a mí. ¿Qué hablas? Se me tocó en un drop. ¿Tú qué vas a dar? Mentira, mentira, mentira. En la vida real no tienes dinero. No tengo dinero, Cobeta. Te compro la casa y tres más. Yo te compro la casa, te quiero. Yo puedo comprar todo el legendario. Cobeta, yo me callo, yo me callo porque me van a afunar. Cabres, están peleando. Nos peleamos. No, tenga dinero en la vida real. ¿Qué insulto es ese? No lo sé, a ver. Y es que me mata sin yo estar apuntándole, Cobeta. Cobeta, es que eres una... Una ratatá, una ratatá. ¿Dos mil de gol? Cobeta, si vas a perder. No tiene ni el ovni. Cobeta, deja de apuntarme, que eres un sinvergüenza. Y yo solamente estoy matando aquí esqueletillos del Clash Royale. No le da la IQ, a Cobeta. ¿Por qué? Se me deja a matar para volver a mi casa. Mentira, te has tirado bombas en el suelo y te has quedado impactado. ¿Cómo se caen en el celeste? Está gracioso, ¿eh? No, mira, se caen como si se tropezasen. Venga, esto comienza, ¿eh? Vale, ya comienza el boss. Vamos. Aquí viene el viejo, el viejo peludo. ¡Vamos! Otra vez, venga, más estas calaveras. Vamos, vamos, más dinero, Sugistores. Yo no sé si sacan todas estas calaveras, este pavo, ¿eh? Se entiendan a muerte que nos matamos. Sugistores, pero es que solo me envían las calaveras a mí. ¿Cómo queréis que gane? Pues eso me pasó a mí antes. Ahí va. ¿Eh? Y algunas vienen sin lo verde, ¿eh? Para confundirte, tú. ¿Cuánto dinero te falta? ¿Por ahorita? Mucho. Me dan muy poco. Me vienen 10 calaveras. Yo te podré dar otros 100.000 para la causa. Mira, mira, esta viene en modo incognito. Sin espuma verde. Vale, a ver, conseguimos un poquito más. No está tan mal, ¿eh? 111.000, toma. Un poquito de... No me mates, no me mates. Toma, ya te pago, ya te pago, tío. Dame el dinero, dame el dinero. Me falta... Bueno, ya está. Yo creo que ya lo tengo con el dropper. Vale. Venga, me acerco a la puerta de tu casa y lo veo desde la entrada, ¿eh? A ver... Bueno, no me falta nada, ¿eh? El final del taiko, un suscriptor es... ¿Cuánto es? Un millón. No me da, ¿eh? Me faltan 70.000. 70.000. Coveta, ven y me paga. Tú también, hombre. Ah, no, no. Es que arrojado me está matando. Coveta, hueles a monos. Empaga ya. Ya, ya, ya. Que se que te va a caer el vacío, tonto. ¡Baja! ¡Rescátenlo! ¡Rescátenlo! ¡Tonto, tonto! ¿Por qué le he disparado a él? ¡No hay que pagarlo! ¡Párenlo! ¡Qué potencia! ¡Me carga, hombre! ¡Madre mía, ya no llego, tío! ¡Venga, apaga! ¿Qué le pasó? Que no me recarga el arco, tío. Y te he disparado a la cápsula criocápsula de Goku. ¡Javi! ¡No llego! No voy a duplicar suscriptores con la ruleta, porque si no, no llegamos. ¡Abajo hay un Klein House! ¡El mayor! ¿Quién en el norte? ¿Algú tuvo preso? ¡Venga! ¡Arrustimos para tu casa, ¿eh? ¡Venga, dame ya algo, tío! ¡Que me faltan 70.000! ¡80.000 tengo! ¡Tengo 80.000! ¡Por 10! ¡Me faltan 50.000! ¡Toma, tío! ¡Ya está! ¡Yo te pago, tío! ¡Me lo déjate a mi familia! ¡Dame nada! ¡Toma, toma! ¡Todo mi sueldo de un año! ¡Venga, Javi! ¡Cuálate por arriba para verlo! ¡A ver! ¡Level 5! ¡You are level 5! ¡Level 5! ¡Level 5! ¡Oh, Javi! ¡Míralo! ¡Ven! ¡No puedo entrar, Arbustín! ¡Mírame! ¡Soy invisible! Voy a reclamar la espada del infinito. ¡Oh, my God! ¡Dónde está la espada! ¡Dónde está la espada! ¡Oh, Arbustín! ¡He reclamado el trono! ¡Mata a la cabeza! ¡Hasta abajo! ¡No lo voy a matar de verdad, ¿eh? ¡Qué! ¿Por qué te das tu Otis? Pues nomás. ¡No puedo! ¡No puedo mataros! ¿No ves? Está ahí en el aire. ¡Era no va a matar! ¡Ah, me puedo hacer así! ¡Dios! ¿Cómo? ¿Que lo ha matado a él? Camino por favor, si tú vas a yo Los dos Los dos contra mí en el medio A las cinco de la tarde Ok, ok, va Venga, los dos no te lo tienen en medio Cabeta, la vamos a reventar a Arbustín, chaval Voy a practicar para ¿O en algún sitio donde no hayan bichos? Bueno, en el medio no hay bichos por ahora Venga, cuando te diga Posicionaos, posicionaos Espérate, el drop queda A ver, el drop es la arma más legendaria del mundo ¿Qué da? Un escobo Mira, ¿estáis posicionados? Sí Sí 3, 2, 1 Empieza la pestaña ¡Ahora, cometa con este arma! ¡Oh! Qué asco, se queda 10 horas en el suelo Uno muerto Pero qué asco, si no te daño No vas a poder contra el oso Toma oso, chaval Dios, me ha hundido la cabeza Es que no haces daño mientras disparas Que sí Que tengo solo 400 de vida ¿Y por qué no te ha sido daño con el Audi? A ver A ver A ver, dame otra vez Dame otra vez Ah, sí, sí me haces Me han quitado el trono Mi espada Corre Coeta Y espada, tío, no Coeta, reinamos en el reino de los escaletillos No, Javi Te regalo ¿Qué? No, nada más Que yo no sé jugar con esto Que va a venir a por mí Vengo a robar el trono Oh, me mató También, Coeta No Tío, que era broma Ya se escucha triple, tío, Coeta Hora de finalizar el vídeo Ganador Sergio No Que tengo una flecha en la espalda, Coeta Me ha dejado Mico, el mayor Que en el norte anduvo preso Ganador Sergio del vídeo Así que chicos Esperemos que os haya gustado este Tycoon Y nos vemos en la próxima Adiós, chavales